Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los años A ser nido en otra piel Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro Con el tiempo fue pasando la tormenta Y en la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé Te olvidé Te olvidé Y vi el futuro Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo cuándo y dónde Solo sé que te olvidé Te olvidé No sé ni cuándo y dónde No sé ni cuándo y dónde Solo sé que te olvidé Mis labios tan ansiosos por besarse Se entregaron sin amor No sé ni cuándo y dónde Te olvidé No sé ni cuándo y dónde Solo sé que te olvidé Paso a paso por el camino de tu vida Yo te olvidé Yo te olvidé La, 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 la No sé ni cuándo y dónde Solo sé que te olvidé En la calma de tu ausencia Sin pensarlo te olvidé No sé ni cuándo y dónde 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 No sé ni cuándo y dónde